Luego de 15 años de planeación en pro del bienestar social, la Asociación Civil Impulsa Reynosa fue presentada ante más de 40 organizaciones locales, con las cuales se creó una alianza de colaboración para el crecimiento y apoyo de los reinocenses. Marcos Olivares Olvera, presidente de la nueva fundación, declaró que el objetivo es atacar el problema educativo y de emprendimiento. Asimismo expresó que posteriormente gestionará recursos para los talentos artísticos, deportivos, así como para brindar asistencia social y apoyar a la ecología de la ciudad. Por otra parte, aseguró que las organizaciones que se unieron a dicho proyecto serán apoyadas con fondos o material para la causa, presentando mayor atención en el tema de esclerosis múltiple y la violencia contra las mujeres y niñas. Hay personajes importantes de la ciudad, se van a sumar más gente. Y yo les invito a todos ustedes que se sumen, porque Impulsa Reynosa los está esperando. Reynosa los necesita a todos, nos necesita a todos juntos. No podemos vivir más de manera aislada. Muchas gracias por su participación. Querán agradecer a los señores consejeros, esto me voy a agradecerles con todos ustedes. Querán que lo que vamos a hacer, cosas muy positivas por Reynosa. Dentro del acto protocolario, 20 consejeros realizaron su toma de protesta. Sin embargo, Olivares Olvera recalcó que buscará formar un grupo de 40. Cabe mencionar que a partir de la próxima semana, la asociación contará con página web y redes sociales para mantenerse en contacto con la ciudadanía, mediante los cuales los interesados podrán solicitar alguna beca. Con información de Mariel Sánchez, Informo para la Voz, Pedro Ortiz. Gracias por ver el video.